Las cabanitas, como eran antes, ¿no? Lichocitas, ¿no? Lucho de paja Masijas Acá seguramente, bueno, acá parece que es Esto es el... Cacao Así viene la vaquita Casa de campo Maíz Acá donde vivió la señora Realmente es ella Su casa Con el piso creo que está Se siente fresco Se siente como volar a campo Bien Tantas cosas, bueno El ancho Que tenía esto no es tanto La ventanita ¿Qué tal, eh? O sea, la chocita se ve bastante bien Es bien fresco Entrás y hay una frescura ahí La camita Lindo Yo acá, mirá la altura O sea Tengo que estar a la cima de Chado Lindo, lindo lugar Gracias por recibirme en este lugar Realmente la señora está a su espíritu por acá, ¿no? O sea Gracias Por recibirme en tu casa Es bastante bonito Muy lindo La madera Bastante bien Todo Bastante Super, super bien Todo bonito Una linda cabaña Como tejían Hacia la ropa Así vamos a empezar nosotros Desde cero parece A futuro Ahí como molían Así vamos a vivir a futuramente